Le haremos a este Scottish Terrier el arreglo característico de la raza, solo que esta vez será técnica mixta. La técnica mixta consiste en primero aplicar un deslanado profundo en el largo del cuerpo, esto con la finalidad de retirar todo ese pelo muerto que estos perros no pueden mudar naturalmente. Después de realizarlo tendremos que hacer los detalles con máquina y tijera, pero recuerden nada mejor que el streaming para mantener una piel y pelos sanos. Este ya es el resultado final de Chiquis, el ron lateral es de la cabeza y en la parte del cuello son las zonas más cortas de este arreglo, así como en las orejas, se descubren muy bien esos hombros, en las partes de la falda se tiene que aplicar blending para unir la parte corta con la parte larga, que no se ve una línea muy marcada, así como también la falda va en forma ascendente. Y bien, comentenme que tal es para este resultado, bye.